Resultó herido de un disparo en el rostro un joven de 20 años en medio de asalto registrado en la comunidad atabalero de esta ciudad de San Francisco de Macorís. La víctima es Michel Rosario Polanco, quien presenta herida por arma de fuego en región maxilar izquierda según diagnóstico médico. Al ser cuestionado, narra su versión de lo sucedido. Íbamos para Sosúa temprano, en eso de la faltando 10 para la 6. Y sucede que en el camino salieron 4 personas, había uno que iba en otro motor, adelante, observando si venían personas. Ese yo lo vi por detrás. Entonces los 3, había una mujer en el medio, el que iba manejando, y el de atrás que andaba con la arma de fuego. Entonces, cuando ese no acercó, párate, yo me paré de una vez, casi me iba a tirar del motor para entregárselo. Toma. Entonces ellos, parece como que venían alguien atrás y siguieron. Cuando él estaba agajando a mi papá por aquí, por el abrigo, y yo hice así, y me largó de una vez. Entonces yo iba manejando con la mano agajarada ahí, porque ya tenía el tiro, tú ves, pero estaba botando mucha sangre, y delicé el motor. Entonces parece que ellos se apiaban de nuevo, volvieron, y se apió el de atrás, que me dio el tiro, y cogió el motor. Y vino, camino para acá, para San Francisco. Él cogió para acá. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino. ¡Gracias! ¡Gracias!